Aquí con mis otoños más perfectos y recogí Soprase la plata y desperté cada mañana pensando en ti Y como nadie sabía tu nombre, como nadie sabía de ti Con un hombre perfecto para ti, con un hombre perfecto para ti Para ti, mi sueño de todo, mi sueño de todo, mi sueño de todo Y me guardé su gracia de atrás de un poco trasno de un momento que tengo en ti Y como tú lo sabías mi nombre, como tú lo sabías de mí Es que yo encuentro palabras en tu corazón de ti Pero era bueno tuyo, pero era bueno tuyo ¡Gracias!